¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, ya está donde quiera! ¡Apérate ya! ¡Aquí! 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 ¿Colocarme? ¿Y es que acaso piensa colocarme? ¿Y si la ponemos aquí en la oficina? No lo sé. No lo sé, es que no hace juego con los muebles. Pues los pintamos de nuevo. De todos modos, ella podría encargarse de recibir y atender a todas las bestias cada mañana. ¡Ya sabes cómo!